No encuentro a mi hija por ningún lado A ver en dónde se habrá metido Ya sé Voy a llamarle a mi amigo el brujo Ese me ayudará a buscarla ¿Y ahora quién podrá ver? ¿Aló Henry? ¿Aló brujo? Fíjate vos que no encuentro a mi hija ¿Será que me puedes ayudar a buscarla? Sí, venite para acá, yo estoy acá Yo te voy a ayudar, venite Aquí te espero Ah, va, ahorita llego por allá Brujo, ya vine Ayúdenme a buscar a mi hija pues Toma asiento, toma asiento Contame qué le pasó a tu hija Lo que pasa a vos es que a mi hija se la robaron Se la robaron y no la encuentro en ningún lado Sentate, sentate, venida, sentate aquí Vamos a llevar, ¿dónde anda tu hija? Dígame pues dónde está mi hija Ay, un zancudo tenés ahí vos Te checaste al brujo, hombre Tranquilo pues, hombre Dígame pues, brujo Es que mira pues Te voy a decir pero tenés que darme mil quexales más A gran brujo, bueno Está bueno pues, le voy a transferir ahorita a mil quexales Pero espérame, tengo que ir a traerte algo para echarte Va brujo, está bien Ya Fíjate que... ¿Dónde está mi hija? Que... Te puedo decir pero tenés que pagarme cinco mil quexales más ¿Quieres saber dónde está tu hija, sí o no? Sí, 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 va Ahorita, aquí está Aquí está mi tarjeta Ahí está Pero... Pero espérate, espérate Tengo que ir a creer unas cosas Tengo una mala noticia Cuénteme Te tengo que decir pero tenés que pagarme veinte mil quexales más para que me eche el último remedio Ah no, brujo, usted se está pasando Le estoy dando piso y piso y nunca me dice dónde está mi hija Entonces, ¿qué? ¿Querés saber dónde está tu hija, sí o no? Sí, quiero saber pero usted no me ayuda Nada, mejor déjelo así Y ahí mañana mejor voy a buscar allá por mi propia cuenta Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Auxilio José Chu! ¡Auxilio José Chu! ¿Qué pasó papayito? Tranquilo papayito, tené cuidado mi hijo Ah, disculpa José Chu Pero contame, ¿para qué me llamaste? Lo que pasa a José Chu es que se perdió mi hija a mano y... Y yo fui con un brujo y solo me sacó piso ¿Usted me puede ayudar? Ah, claro que sí papayito, con mucho gusto Pero, ¿hacia dónde se fue? No, don José Chu, la verdad que la estuve buscando por todos lados Pero no la encuentro, ayúdeme a encontrarla Ah, claro que sí papayito Déjame ver para dónde se fue mi hijo Creo que para allá Para allá se fue Mira mi amor, te compré esta rosa Ay, qué bonita Está bien bonita, ¿verdad? Igual que tú Ay, sí, mira Mira qué bonita que está Papayito ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo aquí? Yo aquí ando con la Carla Ella es la hija de don Douglas Sí, es la hija de don Douglas ¿Y por qué te la trajiste? Yo me la traje porque tengo permiso con ella No, no, don Douglas dice que vos te la robaste ¿Cómo que yo me la robé? ¿Ya no te robé la Carla? No, no, no ¿Por qué te la robaste? No, no me la robé, José Chu No, no me la robé, se lo juro No, vos no pediste permiso No, José Chu No ¿Se pidió permiso? Sí, yo tengo permiso Yo le di una caja de gallos para que me la diera ¿Y por qué andan aquí solos? Es que la Cata me dejó permiso No andamos solos, ahí anda mi hermanito ¿Dónde anda tu hermanito? Allá anda bien Ah, usted que no andan solos No, José Chu, pero ¿por qué me pega? Ah, solo tenía ganas, papayito José Chu, mire pues, yo aquí ando con la Carla Vitalina Ah, está bueno, papayito Si querés arreglar las cosas Vamos a hablar con don Douglas, entonces Claro, José Chu, vamos a hablar Para ver que tengo razón, mano Vamos a ver, papayito, vamos Papayito Ah, ¿qué pasó, don Gosecho? Ahí te traigo a tu hija, mi amor Papay, ¿y usted para qué me mandó a llamar? ¿Y no usted me dio permiso para andar con el mojojo, Saray, pues? No, él no es el mojojo, Saray Ah, sí, sí, ¿verdad? Bueno, don Gosecho Yo ya le había dado permiso, solo que se me había olvidado Ah, papayito Para mí, que vos no le querés dar permiso, ¿verdad? ¿Por qué no le querés dar permiso, don Gosecho? Es que ella es mi nena, don Gosecho Y yo la ando cuidando Y no quiero que se vaya con ese hombre No ¿Cuántos años tenés, mamayita? Tengo 38, pero parezco de 12 Ah, la gran chucha, mamayita Ya tenés edad Ella ya tiene edad Lo que pasa es que vos no la querés dejar ir, ¿verdad? Es que, ¿cómo la quiere que la deje ir si es mi nena? No, papayito Yo creo que ya es edad Tenés que dejarla ir No, don Gosecho Usted está equivocado ¿La vas a dejar ir? No ¿Estás seguro? No, no, Gosecho, no No, Gosecho Ah, no, Gosecho No, no, Gosecho No, no, Gosecho Gracias por ver el video.